Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Francisco Alexander Tineo Vázquez, quien estaría dedicado a la venta de estupepacientes en Arauca, capital. A través de labores de policía judicial e información de la comunidad, se pudo establecer que el hoy capturado presuntamente comercializaba en su residencia y a domicilio cantidades de cocaína. El hombre fue capturado en flagrancia en diligencia de allanamiento y registro realizada a una vivienda ubicada en el barrio Libertadores y a un trabajo articulado entre uniformados de la policía y el Ejército Nacional. El operativo que se llevó a cabo el pasado 15 de febrero permitió a las autoridades incautar 385 gramos de cocaína debidamente dosificados, así como elementos utilizados para el empaque de la misma. En audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos a Tineo Vázquez por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupepacientes al que no se hallanó. La Fiscalía General de la Nación en Arauca sigue impactando de manera contundente los delitos que afectan la seguridad de la ciudadanía, de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, Marta Mancera.